¡Suscríbete al canal! Estos vienen individuales, así que lo tendré que poner una por una y se me hace un poquito trabajoso, pero ¿qué hago? No importa. Vamos a sacarlas y ponerlas en un potecito o en el lugar que se tenga más conveniente a ti. Yo las voy a poner aquí en mi mesa nada más. Y voy a estar utilizando resistol. Este es resistol, este de acá es pegamento escolar, así que no te preocupes, no tiene nada de... no es nada tóxico. Así que fíjate que no sea algo así, ¿ok? Fíjate que sea un pegamento escolar, que ustedes saben que es escolar, es como está al alcance de los niños, no es tóxico. Así que utilicen algo así. Y bueno, luego también voy a utilizar un delineador para marcar las zonas. Que vamos a hacer como una calaverita, ¿ok? Lo que vamos a hacer es utilizar un delineador, cualquiera que tú tengas, o gel también puede ser que es más duradero. Vamos a marcar esta parte. Algo así. Voy a estar utilizando estas pinturas que es para, bueno, para el rostro, cuerpo. Esta yo la compré hace mucho tiempo que ustedes ya me la han visto y está un poco manchada, pero es la que utilicé el año pasado también. Voy a estar utilizando el color negro, que es la que me va a servir para aplicarlo. Y vamos a aplicarlo dentro de los agujeros. Sin miedo, ¿ok? Luego lo vamos a sellar porque por si el párpado es una parte que, una parte que sí, bueno, el párpado mueve. Es una área que se va a mover mucho. Así que queremos sellarlo. Para que no se nos vaya a salir la pinturita muy ráfida. ¿Ok? Ok, ya tenemos uno. Ahora seguimos con el otro. Pues chicas, vamos a hacer esta marca ahora. Igual acá. Ok, la parte de acá vamos a marcarlo, pero todavía no porque la tengo que pintar. Ok. Y ya que tenemos esto, ahora lo que yo voy a hacer es utilizar mi resistol. Vamos a ponerlo con los dedos nada más. Voy a poner con el dedo izquierdo para no hacerme mucha. ¡Ay, que estornudar! Vamos a empezar primero por la parte de acá. Y aquí de frente me tengo que dar un baño. Ustedes saben que para esto de los maquillajes de Halloween siempre me toman mucho trabajo para quitarlo después. Pero yo al principio puse mi base, o sea, para que ya tenga una capita por ahí. Ok. Vamos a poner esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como esta que es rosadita, este Makeup Gift y es una sombra muy pero muy bonita y la voy a aplicar acá. También voy a estar aplicando una sombra rosa. Puede ser de cualquier paleta. Voy a ponerlo por aquí. Acá tengo un poco de goma. Ven, que hace que se me pele aquí. Voy a quitarlo. Ya que se apela guay. Sasha me miraba y se reía. Bueno, estos trabajos son bien... Bueno, estos maquillajes, mejor dicho, son bien trabajosos. Aunque parezca fácil. El brillito. Lo voy a aplicar aquí. Como quiero que tenga bastante brillito. Bueno. Con los dedos lo voy a... Ahora voy a poner un brillito. Cualquier escarcha, purpurina. Cualquiera. Lo voy a poner con la misma brocha que estaba aplicando. Lo bonito de esto es que es lo más económico y también este lo voy a hacer de tantos colores, de diferentes colores. Ok, ya que tengo esto, voy a aplicar un poquito más de lentejuelas. En la parte de acá. En esta zona. No saben como he batallado para andar aplicando cada cosita, de verdad. Pero bueno. Voy a poner las más pequeñitas esta vez. Porque bueno, en antes puse las más grandes, que es para el rostro. Pero para esta parte que es más detallada, bueno, mejor. No es tan detallada, pero al menos cerca más. Es que la que prácticamente como quiere difuminar ya ahí. Voy a... Voy a ir aplicándolo aquí. No sé cómo voy a hacer para retirar todo esto. Les cuento que no sé todavía. Así. Así. Ok. Las más chiquitas. En las partes que... Que siento yo que no debería ir tan grandotas. Entonces por eso que elegí las pequeñitas. Aquí nada más pongo una más. Ya casi acabo. Bueno, acá en la parte de acá ya no lo puse más pegado ya. Hacia el cabello porque... Voy a ponerme una peluca. Así que no necesito poner ya de más ahí. Porque ya imagínense cómo voy a batallar y de verdad. Siento que es un maquillaje muy bonito. Pero es muy detallado también. Bueno, ya que tenemos esto. Ahora voy a estar utilizando... Un gel. Ayer como tuve que maquillar a una chica. Bueno, tengo toda mi casa en una bolsita. Voy a utilizar gel de NYX. Ok, voy a hacer gel. Igual mi espejito. Aquí. Ahora desde abajo hacia arriba hacemos las líneas. O como gustes. Como es encima del brillo hay que tener mucho cuidado cómo hacerlo. Ok. Ok. Va chicas. Ya tengo ya casi listo. Voy a utilizar iluminador y va a ser este de NYX. Entonces voy a tomar ese fijador y voy a tomar este de Jeter. Y voy a utilizarlo así. Como pueden ver para darle más este... Para darle iluminación acá. Ok. Vamos sumerciendo un poco más. Ok. Vamos sumerciendo un poco más. Ok. Y voy a aplicar acá en las partes altas. Ok. 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 Chicas. Este es el tutorial completo. Como pueden ver puse un poco de iluminador en algunas zonas. Y bueno, la verdad a mi me gustó como quedó, aunque tal vez no pueda mover mucho la cara. Pero, bueno de acá está un poquito tieso. Pero solamente puedo mover la parte de aquí abajo. Lo puse un poco de iluminador en algunas zonas. Por ejemplo, en el labio. Aquí. Y también algunas partes del cuerpo. Y bueno, chicas. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Esto es una petición de un maquillaje inspirado. Así que, bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por verme. Ya sabes que puedes dejarme un dedito arriba para apoyar este canal. Y seguir haciendo más de estos videos de Halloween que ya se asoman muchos de ellos. Así que, bueno, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme. No te olvides de mis redes sociales que están abajo en la cajita de información. Y puedes dejar también tu petición. Así que, chicas. Nos vemos. Les mando un besito. Bye, bye. Chas de. Leute. At preached音. Leones. Leones. Les mando un besito. Les mando. Desjareas va a ver... Leones.